Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las 10 de Red 10. El día de hoy tenemos las 10 frases más comunes en la televisión, por supuesto escogidas por nuestros usuarios de Red 10. Estas frases que nunca pasaron de moda, que hicieron famosos a sus personajes tanto de televisión como del mundo animado y de películas, y que si las escuchas ya sabes de quién se trata. Es por eso que no necesitan tanta explicación, mejor vamos a ver de cuáles se tratan. Los de ahí la fruta, el que esconde nuestro panel es... ¿Kiwi? No es kiwi, pero casi, casi, porque kiwi tiene dos i y nosotros buscamos una fruta con tres i. Hey, what was my first word? Uh, well... Oh, I don't think I... If you don't come out of there, I'm gonna have to drag you out. You can try, but you'll never catch me. For God's sakes! Show me, come here! Bazinga. 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 Don't come here! Bazinga. 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 Baby La gente en los saltos de Jalisco que nos ganamos esto Un auto Un auto Es un jevil A estrenar se ha dicho Ay, estoy de nuevo, viejo Silencio ¿Qué piensas más que el maestro lo organiza? ¿Qué cosa? Se me chispo, tío Se me chispo, tío Vayan a ocupar su lugar I know that I got you mad once in a while ¿Qué tal las frases? Si les resultaron conocidas, ¿verdad? Pues bueno, esta fue nuestra última cápsula De las 10 de Red 10 de esta temporada Esperemos próximamente a tenerla de regreso Quiero felicitar a todos los que participaron En todas nuestras 10 de Red 10 Que fueron 25 cápsulas en total A los ganadores también Qué afortunados que se cerraron sus puntitos con las 10 Y bueno, ahora sí que esto fue todo Nos vemos hasta la próxima Chao